Colocamos una mano a nivel del pecho y la otra en el abdomen y empezamos a respirar relajadamente por la nariz. En este momento intentamos evitar cualquier pensamiento que nos venga. Intentamos evitar también cualquier estímulo externo. Simplemente nos centramos en la respiración. Subimos los brazos estirados hacia arriba y unimos las palmas de las manos. Inclinamos los brazos y el cuerpo hacia un lado. Inclinamos hacia el otro lado. Volvemos y colocamos las manos a nivel de las caderas. Separamos las piernas. Llevamos la pierna derecha hacia la derecha y la izquierda también ligeramente a la derecha. Vamos a doblar la rodilla derecha. Inhalamos subiendo los brazos hacia arriba. Exhalamos con los brazos en cruz. Miramos a la derecha. Y mantenemos otras respiraciones relajadas. Mientras inhalamos, vamos a inclinar el cuerpo hacia la izquierda. Mientras exhalamos, vamos a inclinar el cuerpo ahora hacia la derecha, manteniendo la pierna derecha doblada. Mantenemos otras respiraciones. Mientras inhalamos, vamos a subir el cuerpo hacia arriba. Con las manos en las caderas y relajando las rodillas ya estiradas. Vamos a llevar la pierna izquierda hacia la izquierda y la derecha ligeramente hacia la izquierda. Doblamos la rodilla izquierda. Al inhalar, subimos los brazos hacia arriba. Mantenemos unas respiraciones relajadas. Al exhalar, colocamos los brazos en cruz y seguimos mirando hacia la izquierda y respirando relajadamente. Al inhalar, vamos a inclinar el cuerpo hacia la derecha. Al exhalar, vamos a inclinar el cuerpo hacia la izquierda. La rodilla izquierda sigue doblada. Al inhalar, volvemos. Y listos. Namasté. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.